¡Vamos! 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 ¡Excelente! ¡Excelente, no nomás! Y así como gritan, ¿por qué no mandan mensajes del texto 4774? Está la mamita apoyándola como siempre. Ok, vamos a ver qué nos dice nuestro destiquido jurado. ¿Qué me dice? ¡Amparito! ¡Excelente, no nomás! ¡Veamos qué nos dice nuestro amigo Jairo Martínez! ¡Felicito, no nomás, excelente! Porque me gustó boulou, bailes, me gustó... ¡Bien! ¡Luz Amparo Álvarez! A ver si, no nomás, qué movimiento desde aquí está espectacular. ¡Luz Amparo! ¡Mérice! ¡Mérice! Ok, Don Omar, si te gusta Don Omar, envía el mensaje de este 4774 con el nombre Don Omar. ¿Qué dicen allá en Camerino, mi querida Elita Palma? ¡Palma! Bueno, Don Omar, aquí dice, tú sabes que aquí hay comentarios buenos, comentarios malos, pero aquí nos dicen que querían ver ese movimiento de pelvis que ¿por qué no lo hiciste hoy? Bueno, vamos a comprecerlo, vamos a hacer un encuentro, ¿no? ¡Ven, eso es papi, papi! ¡Comprecerle a todos los niños! Ok, seguimos en este super concierto de la noche de hoy. Hoy también tenemos aquí...